Bienvenidos a un nuevo tutorial en esta ocasión vamos a aprender cómo pintar arena para utilizarlo en proyectos escolares o artísticos necesitamos un pedazo de madera como base necesitamos arena pintura en spray del color que gusten unos guantes y opcional una espátula iniciamos colocando la arena en la superficie de madera para posteriormente rocearla con el spray del color de su preferencia roceamos del color de su preferencia y revolvemos la arena para que las partículas se impregnen de pintura ese es el procedimiento que se continuará hasta obtener el color deseado cuando ya hayas obtenido el color que gustes extendemos la arena en la superficie de madera para permitir que ésta se seque porque al terminar de colorear quedará un poco húmeda y si la guardas así pues no terminará de secarse entonces se seca primero y después se guarda en los recipientes que tú desees esta arena es muy buena para hacer proyectos escolares también para hacer pinturas artísticas se utiliza un poco de este pegamento blanco y se va pegando esta arena y haciendo obras artísticas en esta ocasión solamente coloría azul, verde y rojo espero les haya gustado muchas gracias por observar el video y nos vemos hasta la próxima un saludo un saludo Gracias por ver el video.